¿Qué es Rural MX? La tortilla, ¿es correcto señor Alejandro? Sí señor, podemos tener la facilidad de poder adquirir maquinaria, conseguir maquinaria para el procesamiento de las materias primas. Y bueno, ok, tortilla de sorgo, nueva, busquen el video, sabe exactamente igual, es más barato, con unos nutrientes excelentes, ¿y dónde la consiguen? Pues con nuestros amigos del ICAM. Así es Jorge, estamos introduciendo al mercado una nueva variedad de semillas de sorgo blanco, con la cual se pueden extamalizar, y pues ya probaste la tortilla, ¿no? Con un excelente sabor, excelentes nutrientes, y bueno, ahora ya saben acá con nuestros amigos, pueden comprar la maquinaria para poderla hacer. Pero bueno, no hay mejor prueba que se pueda hacer, que directamente alguien le puede traer un totopo de tortilla de sorgo al ingeniero Alejandro Burgos, que es con quien podemos conseguir el equipo, y que nos diga él, sabe o no sabe bien, porque además es algo que pueden encontrar el video, lo tienen que buscar, y quien quiera invertir en este nuevo producto de tortilla de sorgo, ¿dónde conseguir la maquinaria? Pues aquí está Rural MX, señor ingeniero. Vamos a probar, excelente, si no me dices que es de sorgo, me la creo que es de maíz. Estamos viendo aquí que hay un gran potencial para comercializar esto. Muchísimo, la verdad que es muy interesante, nuevo para mí, lo estoy descubriendo y... ¿Le gustó? Excelente. Amigos de Rural MX, pues ya lo saben, nosotros insistimos mucho porque nuestro lema es un campo para invertir, y nos hemos quedado asombrados con la tortilla de sorgo. Si vas a hacer negocio y necesitas el equipo y necesitas el insumo, aquí los caballeros, ¿teléfono para conseguir el sorgo? 833-127-9431, es mi celular personal, ahí pueden contactarme. ¿Su nombre es? Jorge Felizardo, de la empresa Elicam. Si necesitan la maquinaria para hacer tortilla, es con... Alejandro Burgos, mi teléfono es el 928-6233. El techo de oportunidades y de ganancias es muy alto, es un producto que no lo hay y sabe a tortilla. Y sabe a tortilla, definitivamente. Reportando para Rural MX, Jorge Alaniz, en la cámara, Isabel Juárez.